¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de cumpleaños, qué lindo, me encantan los cumpleaños, me encantan. A mí no me gusta mucho cumplir, no, pero bueno, como dicen los chicos, un año tras año y hay que cumplirlos. Me estaba comiendo un bizcochito con un café porque no había tenido tiempo de desayunar y eso que me levanté a las seis menos cuarto de la mañana. Y la verdad, la verdad es que de noche, de noche oscuro y ya lleno, lleno, lleno de mosquitos. Así que a cuidarse, a cuidarse, a cuidarse. Muy bien. ¿Saben que en Uvesur estamos ya festejando el Día de la Madre? Cada 600 pesos de tus compras tenés acceso a cupones que hay tres, tres de esos por local de 5 mil pesos cada uno para regalarle o regalarte lo más lindo de la moda que ya está todo en Uvesur. O sea que estamos festejando mamá desde el primer, primer día de este mes. Así que ya corre a Uvesur y hacele el regalo. Muy bien. Importante, las uñas. Las uñas son parte de nuestro cuerpo, evidentemente, y hay momentos, momentos que las uñas empiezan a resquebrajar, empiezan a romperse, empiezan a levantarse y hay remedios caseros de la abuela que son excelentes para mejorar eso. Uno de ellos es el aceite de resino, aceite de castor, que vamos a poner un poquito así en un bowl para después meter las uñitas allí y le vamos a poner un chorrito de limón, de jugo de limón, ¿verdad? Jugo de limón. Esto es así, al revés, Ana, al revés. Muy bien. Ahí va. Yo creo que con eso es suficiente. El aceite de resino es maravilloso para esto y el limón las endurece. Entonces, el resino las hace crecer y el limón las endurece. Queda una pastita que tú podés poner tus manitos, tus uñas, allí todas las veces en el día que tú quieras y vas a ver que despacito se van endureciendo. Ustedes saben que las uñas crecen una décima de milímetro por día. O sea que en seis meses nosotros cambiamos totalmente la uña. Seis, siete meses totalmente la uña. Es muy importante mantenerlas y saben que muchas veces es un tema de alimentación. Por ejemplo, las pepitas de limón, perdón, las pepitas de melón son excelentes. Son unas pepitas de melón para endurecer las uñas. Y el pepino, ponerle pepino a nuestras ensaladas, pepino rallado, pedacito de pepino, también es excelente. Y una cosa que decía mi abuela, que eran bien dichos de antes, decían, por donde amarga el pepino, huelo el melón fino. Miren qué lindo. Por donde amarga el pepino, huelo el melón fino. Así que el pepino y el melón hacen un buen dúo para endurecer nuestras uñas. Es un lindo, lindo consejo. Pero el que estuvo dándonos muy buenos consejos fue el doctor Massa. Y nos aclaró un montón, un montón de dudas que teníamos. Si no, mira, ahí va. ¿En qué consiste en su clínica el tratamiento de las células madres? Exacto. El tratamiento de las células madre es el tratamiento más innovador que hay en este momento para la artrosis. Es decir, para el desgaste en las articulaciones. Rodillas, caderas, hombros, columna, se benefician de este tratamiento que es ambulatorio, no requiere internación, alivia, mejora el dolor, la movilidad y sobre todo retrasa el desgaste articular. Rejuvenece las articulaciones. Gracias doctor. Gracias a ti.